Se ve que los vuelos llegan tarde a Aeroparque y mucho más los micros que de Aeroparque traen la gente del Tomba al Pedro Virgán ya les cuento, va al fondo de la cancha el zurdito Fernández centro de la carrera, ¡oh, bolo! ¡Gol! ¡Gol! Cruz, ¿cuándo? ¡no! ¡Auro, Iván, ¡oh! ¡Bolo de cabeza contra el cambio de derecho de Ibañez! Ibañez hizo vista una vez más quiero decirle que fue muy bueno el centro por el fondo y sobre la izquierda del zurdito Fernández Óbolo se levantó creo que la pelota rozó en el zaguero de San Lorenzo y le complicó más la vida a Ibañez más la reacción al arquero a su grana pero a Mauro Iván no le importó nada empezó a levantar los brazos y se llenó la boca con el grito y lo festejó con la hinchada la que está haciendo flamear las banderas del bodeguero en el arco que da en la tribuna popular que da sobre la avenida Varela no lo puede creer la hinchada de San Lorenzo 39 del primer tiempo gol de Óbolo sí, de cabeza para el tomba gana el bodeguero 1-0 se la puntea Fernández con la pierna derecha la manda para afuera lateral para San Lorenzo ¿quién perdió un botín? dice Trujco Mercier lo revolió para afuera del campo yo, dijo bueno, vaya, póngaselo ¿y por qué lo tiraron afuera? ¿qué tenía que hacer? dice Mercier está afuera del rectángulo y ahora no puede entrar no puede volver a entrar Mercier vivísimo lo dejó con uno menos todavía Godoy Cruz tiene nueve en el terreno va Alvarado, va Alvarado, Alvarado la filtró muy bien centro-atrás, centro-atrás llega el empate ¡Gol! 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 de San Lorenzo de Kahneman de Walter Kahneman de anticipo de cabeza abajo y a la izquierda ¡qué buena, qué buena! sí, qué buena estuvo la de San Lorenzo en ataque la hizo Ángel Martín con rehabilidad tiene, claro de sobra velocidad también ganó el fondo de la cancha el famoso centro-atrás y de anticipo y de cabeza agachándose contra el caño izquierdo de Ibañe la impulsó Kahneman y ella le hizo caso a Walter Walter Kahneman para el empate azulgrana en el pelu que le gana ahora 35 del segundo tiempo uno para San Lorenzo uno para Godoy Cruz